¡Suscríbete! Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos cositas Chicos, esta vez les quiero mandar un saludo a Nacho Le quiero mandar un saludo también a... ¿Acaso me había perdido, güey? Le quiero mandar un saludo a Paula, a Gabriel Rodríguez Muchísimas gracias a estas personitas que le han dado retweet y me gusta a mi nuevo video Lo acabo de publicar hace poquito Y pues, si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos, chicos Simplemente tienen que ir a seguirme allá a mi Twitter y darle retweet y me gusta a todos mis tweets Así que ya saben cómo ganarse un enorme saludito Para así comentarles les traigo un nuevo video, chicos Con respecto a Minecraft Pocket Edition 1.1 oficial Y una nueva próxima actualización Chicos, muchísimas personas en los últimos días se han rumorado muchísimo de que una nueva actualización 1.2, 1.1 o .1 O sea, ¿What? Ya le agregaron 1.1 aún Y pues realmente, chicos, esto lamentablemente yo les quiero decir, chicos No, no va a salir ninguna nueva actualización de NCP Ya que los deserradores no han confirmado nada y no han comentado absolutamente nada en sus tweeters Y realmente también lo que quiero decirles es que acaba de salir la 1.1 oficial, chicos Entonces es demasiado poco probable de que el día de hoy O de que en esta semana, en estas próximas semanas salga una nueva actualización, chicos Si acaba de salir una actualización hace poco menos de dos semanas En serio, chicos No creo que sea alguna nueva actualización con nuevas cosas No sé, ya se han puesto a rumorar un montón de cosas Porque Tim Mojang ha publicado un video donde supuestamente se dice que es NCP Pero chicos, no, es NCP Un video en el cual pues se admiran escudos Un montón de cosas, chicos Pero realmente yo lo que les quiero decir No crean, o bueno, no crean los videos Porque realmente ninguno de los deserradores ha confirmado absolutamente nada La 1.2 sí está confirmada absolutamente Porque es la próxima versión Pero ojo, no hay confirmada ya fecha de salida Y ni siquiera se especula ya de que va a salir la próxima, esta, otra semana No, chicos, realmente no se ha especulado nada Pero, pero, pero Lo que sí se ha especulado, chicos Minecraft Story Mod versión O Minecraft Story 2, ¿no? Realmente, chicos Nosotros sabríamos que Minecraft Story Mode salió hace más o menos poco de un año Más o menos creo que fue La cual es una modalidad de Minecraft modo historia En la cual pues yo creo que este Minecraft simplemente se hizo para vender, chicos Porque realmente yo en mi caso no me lo compré absolutamente nada Porque no se me hacía nada interesante Pero muchísimas personas me han dicho Willy, sube Minecraft Story Mod gratis No sé qué cuánto Pero realmente, chicos Si es algo que yo no voy a jugar Pues no, ni al caso tiene subirlo Porque realmente no lo voy a jugar Pero, chicos Hay una página italiana La cual es una página La cual se ha encargado de difamar De publicar esta información De que Minecraft Story Mod 2 ya está totalmente hecha Y ya hay una fecha de salida Chicos, esto pasó hace más o menos una semana Y realmente Pues Salió hace más o menos una semana esto Pero yo no había querido traer nada Porque dije No, güey Creo que no se me va a hacer nada interesante Estuve comentando ahí por Twitter Que si querían que les trajera algo de Story Mode Y me dijeron que sí Y pues, chicos Realmente ya hay una fecha Una fecha de salida de Minecraft Story Mod La cuenta de Minecraft Actualmente nos acabó de publicar un video Un tweet El cual dice de que Minecraft Story Mod Y hay un poquito de información Y nos entrelazan un link, chicos Y en el link Si nosotros abrimos el link Podríamos ver de que hay ya una fecha de salida Que sería el 11 de junio Chicos En serio Está súper Perdón Julio Típico que se me va El 11 de julio Pues ya estaría lanzada Minecraft Story Mod 2 O Minecraft Story Mod Versión 2 En serio, chicos Peten el botón a like Si ustedes quieren que les traiga Minecraft Story Mod gratis Porque realmente Estaría súper genial Yo creo que cuesta como 10 dólares En serio Creo que está un poquito caro Pero realmente Bueno Yo no lo compraría Yo me lo descargaría Hashtag ilegalmente Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye